Silvia Bronchalo Silvia Bronchalo es la madre de Daniel Sancho a quien tuvo con Rodolfo Sancho en el 94 Tenía vocación de actriz pero muy pronto dejó este camino y en la actualidad está completamente apartada del foco público Tanto es así que ni siquiera es posible encontrar una red social que lleve su nombre ni tiene un perfil profesional en LinkedIn De igual manera es casi misión imposible encontrar testimonios gráficos de ella Son momentos durísimos, a eso se suma que para ella y a tenor de como ha gestionado su vida personal Es muy improbable que se manifiesta a propósito del caso en el que su hijo se ha visto envuelto Y que ha conmocionado al mundo entero Silvia, que en los últimos años se ha dedicado a la venta de seguros y a la gestión de patrimonios Vive estos terribles momentos en un discreto segundo plano y en la intimidad absoluta Rodolfo, nacería un 14 de enero de 1975 y se conoció con Silvia Bronchalo Entre 1993 y 1994 cuando ambos no habían alcanzado ni siquiera la veintena de ambos Y se conocieron a la escuela de interpretación ya que ambos querían perseguir ese sueño de ser actores Pero finalmente ella aparcó esa pretensión Cuando Silvia se quedó en estado de gestación embarazada que apenas tenía 18 años El abuelo paterno de Daniel, el recordado Sancho Gracia y padre de Rodolfo Le dijo a su hijo Rodolfo que debía asumir esa responsabilidad y trabajar para sacar adelante al niño Dicho y hecho, Rodolfo se fue abriendo camino en el mundo de la interpretación en series de televisión Como, al salir de clase En las que se fue curtiendo como actor, incluso Silvia Bronchalo Y él decidieron casarse más adelante Así que literal, la paternidad convirtió a Rodolfo en una persona responsable, de repente Daniel nacería en el 94 y a la par que se convirtió en un hombre de familia Se le iban abriendo las puertas en el mundo de la actuación Debutaría en el cine en el 96 en la película Cachito Luego en Taxi ese mismo año Pero su notoriedad llegaría como Nico, Nicolás Medina Prieto En la serie al salir de clase que se emitió entre el 96 y el 99 Desde entonces vivió una vida totalmente hermética Junto a Silvia Bronchalo, madre de Daniel Y en estricta intimidad y al margen de la crónica social Con la que Rodolfo Sancho ha mantenido una relación cordial y correcta Pero con cierta distancia Lamentablemente, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo Estarían juntos más de una década Pero no se dejaron ver en actos sociales Ni hicieron declaraciones de ningún tipo Cada uno se centró en sus respectivos trabajos Y en sacar adelante a Daniel Y este, hasta el momento en que su vida ha dado un vuelco Tan radical y dramático en Tailandia Se había abierto camino como chef y empresario Daniel, quien tenía un canal de YouTube Llamado Puro Disfrute Así que con su canal de YouTube Puro Disfrute Demostraba su talento culinario con los fogones Y para preparar diferentes platos de carne y pescado Así que a finales de los años 90 Ambos padres, Rodolfo y Silvia Se empeñaron por sacar adelante a Daniel Mismo Fanático del cantante británico Steam Y que siempre decía que uno de sus países favoritos Era México Así que literal Así que para comprender esta historia Hay que regresar al inicio Así que si quieres saber un poco más Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007 ErnieVideos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Ese es que tanto quiero, soño Y sé que ellas me quieren a mí Mis estrellas Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo Nacería un 11 de junio de 1994 El primer hijo de Rodolfo Sancho Rodolfo era hijo del viejo actor reconocido Sancho Gracia Y su abuela era Noelia Aguirre Gomenzoro Una uruguaya Política y periodista Así que Rodolfo Sancho Sería el tercero De tres hijos que tuvieron la pareja De Sancho Gracia Y Noelia Aguirre Gomenzoro La uruguaya Desde pequeño Rodolfo Padre de Daniel Empezó En series de televisión Como Los Desastres de la Guerra Fue cuando solamente tenía 8 años Y cuando tenía 10 Hizo la huella del crimen Cuando Rodolfo tenía 19 años exactamente Tuvo a su hijo Daniel Con el paso de los años El amor se acaba Y Daniel entendió eso Cuando lamentablemente Rodolfo Sancho Se separaba de Silvia Silvia Bronchalo, su madre Cuando Daniel tenía 11 años En 2005 Rodolfo Sancho Conocería a quien se convertiría en su segunda esposa Zenia Tostado Nacida en el 81 en Barcelona Rodando juntos un corto Empezó esa relación sentimental Trabajarían en la película Cuba Libre Y comenzaban entonces una relación Que se fue haciendo sólida Con el paso de los años Y que vivió posiblemente el momento De máxima felicidad Con el nacimiento de Jimena La hermanita de Daniel Que ya tiene 8 años Así que mientras su padre estaba feliz con su nueva familia Daniel A pesar de venir de una familia de actores y actrices Decidió probar suerte en otro ámbito Y hacerse cocinero Su pasión es la gastronomía Y trabajaba como chef en una empresa de catering Llamada La Bohemia La Bohemia También aparecía en Instagram En YouTube Compartiendo su pasión por la gastronomía Los viajes Y la vida lujosa Misma vida que siempre ambicionó Y aunque literalmente tenía talento en la cocina Buen físico No contaba en ese momento con muchos seguidores Y su nombre no había nunca rozado en tanto En los medios de comunicación Sino hasta ahora Le encantaba visitar los restaurantes de lujo Pasar tiempo con los amigos Patinar Y viajar a países exóticos Pero para eso necesitaba dinero Mucho dinero Uno de esos países exóticos Que más le encantaba conocer Era Tailandia Disfrutaba de practicar deportes Como el tenis Y el surf Y cuando ocurrieron los terribles hechos acaecidos Se encontraba en la islita de Koh Phangan O simplemente Phangan Como le dicen Una de las islas de Tailandia Conocida por sus grandes fiestas Así que hoy en día La cronología de los hechos Continúa lentamente Es increíble como una persona totalmente desconocida Se convertiría en protagonista De capítulos de sucesos Que marcan el panorama en todo el mundo Así que hoy en día El destino de Daniel Sancho Es incierto en este momento Actualmente el hijo del actor Rodolfo Sancho Se encuentra en un Sitio de detención Detenido El lugar se llama Cosa Muy En esas celdas Que son Pequeñas Y que no disponen de camas Se encuentra en espera A la fecha definitiva Para su juicio Un detalle que aún no se conoce con precisión No obstante La fecha exacta para la audiencia Ante el juez Daniel Sancho deberá estar listo Para declararse culpable o inocente Se dice que quizá este juicio Comenzase en 2024 Sin embargo Las expectativas de Sancho No son las mejores De ser culpable Le espera La perpetua O la capital Esta es la triste historia De un chef Que terminó en Tailandia Con padres actores Y no precisamente En una película Sino en un caso De la vida real Y esperamos que te haya gustado Este interesante video No sin antes decirte Gracias por preferirnos Y recuerda que cada día Somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero Soño y sé que ellas Me quieren a mí Mis estrellas